Música Queridos amigos de la original banda de Limón Quiero agradecer a ustedes la gentileza que tienen esta tarde de traerme este disco Donde creo que aparece una canción mía Recibí oportunamente la invitación para estar presente en la sociedad de autores y compositores No pude asistir, nombré a una persona como mi representante Porque nosotros estábamos de viaje a Miami Ya en una ocasión en el Teatro Ángela Peralta La banda de ustedes cantó una canción mía Que creo que no es la que viene aquí Porque en aquella ocasión cantaron el tiempo que te quedé libre Y pidieron que subiera Y a pesar de mis 94 años subí con la ayuda de Jazmín La señorita que me cuida para que no me caiga Y le hice segunda al cantante de la banda que presentó el tiempo que te quedé libre en aquella ocasión Voy a escuchar esto con un gran interés La persona que me sustituyó en el homenaje allá en la sociedad de compositores Carmen Gómez Me dice que fue un espectáculo muy bonito Qué lástima que me perdí por andar fuera de México Muchas gracias, muchísimas gracias Saluden a todos los integrantes de la banda Y denles mi agradecimiento de mi parte Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí